Hola a todos, hoy os traigo mi primera partida en el mapa Nightfall, que no sé si lo pronuncio bien, la verdad que lo pronuncio fatal, en español es Anochecer, es el nuevo DLC de Call of Duty Ghosts, y bueno, como estáis viendo estamos en el modo extinción, nada más empezar, bueno, pues nos sale ahí un bicho bastante grande, decir que, bueno, que no la he puesto completa la partida, ya que era bastante, bastante larga, y si no se me iba a hacer eterna, ¿vale? Vais a ver que, bueno, pues he puesto algunos cortes y tal, ¿vale? Es un resumen de la partida que hicimos, ¿vale? En principio pasamos el primer bicho grande, ¿vale? Por llamarlo así, es como si fuera el primer helicóptero en el mapa anterior, ¿vale? La primera zona, llegamos a la segunda zona y allí luego nos mataron, ¿no? Como ya digo, esta fue la primera partida, como estáis viendo ahora, también estoy utilizando la nueva arma, que no sé cómo se llama, sale al principio, nada más empezar lo que es el modo extinción, la primera partida, bueno, la partida, la tenéis en el suelo, vale 1500, esta es una de las nuevas armas, y luego hay otra nueva arma que todavía yo no la he conseguido, que es una que se tira como una especie de líquido, así, el típico moco verde este de los zombies, ¿vale? Lo que tiran los escorpiones, algo por el estilo, pero yo esa arma todavía no la he encontrado, no sé cómo, ni dónde está, ni cuánto vale, ni cómo se consigue, ¿no? La verdad que no tengo ni idea, como veis, bueno, en esta partida estaba con Psychomantis, también estaba con Chelo, estábamos los tres y luego el cuarto era un Giri, que no sabemos quién era, bueno, estábamos en una partida pública y se nos unió, y nada, estuvimos, como ya digo, aquí echando, pues, un ratillo, ¿no? Pasando rondas y tal, bueno, rondas las colmenas estas, y nada, al principio llegamos a la segunda zona y poco más, ¿no? Luego estuvimos jugando más rato y tal, hicimos más cosillas, pero bueno, como esta fue la primera partida, pues era la que quería enseñaros, ¿no? Bueno, seguramente haré algún vídeo que otro más también de alguna cosilla curiosa que hemos visto por ahí, y bueno, no sé si lo haré como mito o lo haré como vídeo normal, no sé, ya veré lo que hago, este vídeo, bueno, pues también estará en mi canal secundario, para la gente que, bueno, pues le apetezca verlo allí o lo que sea, y nada, como ya digo, es la típica partida de extinción, no tiene ningún secreto, ¿vale? No vamos a hacer ningún truco, ni vamos a hacer nada, es simplemente un gameplay, una partida normal y corriente, ¿vale? Como estáis viendo ahora se ve así de este color porque he tirado la ventaja esa del lobo que la llevaba yo, ¿vale? La verdad que ellos me iban diciendo un poco las cosas, o sea, por dónde teníamos que ir y todo eso en el mapa porque yo no tenía ni idea, la verdad. Y bueno, decir que en este mapa también, como en el anterior, hay algunas colmenas que si las rompemos podemos pasar dentro, ¿no? Como en esta puerta que hay aquí, ¿vale? Y como veis, pues hay un arma ahí dentro y tal. Y bueno, como ya digo, ¿no? Pues hay algunas colmenas que podemos entrar dentro y la diferencia que hay es que ahora también hay unas taquillas, ¿vale? En la que conseguimos una llave. La llave se va consiguiendo en las típicas cajitas estas que podemos ir registrando, ¿vale? Que nos dan a lo mejor munición y cosas de estas. Pues ahora también hay como una especie de llave, ¿vale? En la que cogemos la llave, ¿vale? Cuando ya te dice que la tienes, pues hay algunas taquillas por lo que es el mapa, ¿vale? En algunas de estas colmenas que están, bueno, detrás de las colmenas, ¿no? Las puertas estas, este tipo de habitaciones, ¿vale? Que ahora veréis. Bueno, pues si tenemos la llave y podemos abrir la taquilla nos dan alguna mejora para el arma o algo de eso, ¿vale? Las taquillas son estas de aquí, justamente. Vale, aquí todavía yo no sabía bien cómo funcionaba. No tenía ni idea de si tenía que abrirla, si necesitaba la llave o no. En verdad era Chelo el que tenía la llave y consiguió abrirla. Y bueno, luego más tarde, pues eso, podemos ir buscando e ir encontrando pues algunas llaves que hay por ahí. Luego más adelante veréis también alguna tarjeta que hay, también algo extraño. Y como estáis viendo, pues este bicho es el grande, dijéramos, ¿no? El primer bicho grande que hay. Que en realidad creo que es el mismo todo el rato, ¿vale? Pero este sería el primero, por decirlo así, que es como si fuera el primer helicóptero, ¿no? En el otro mapa, o sea, el paso de la zona 1 a la zona 2, ¿vale? Para matarlo lo que tenemos que hacer, bueno, para matarlo o dejarlo herido, lo que tenemos que hacer es dispararle justamente en la frente. Si no le disparamos en la frente, donde tiene la lucecilla esa, no haremos nada, ¿vale? El bicho este lo que va haciendo, nos va disparando y nos va tirando una especie de huevos, ¿vale? Una especie de, no sé cómo decirlo, unas crías, ¿vale? De los aliens estos. Y nada, y va tirando, pues eso ahí. Y si no los matamos, pues son de los que cuestan un poco de matar, ¿no? Decir también que en este mapa hay un nuevo alien de esos, que es uno que es de color azul, que se va teletransportando, ¿vale? Es bastante duro, cuesta de matar. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Es como de los otros, lo único que cuesta más de matar. Y como ya digo, aquí pues vamos a ir disparando a lo que es la frente del bicho este. El bicho este va a tirar los huevos esos, ¿vale? Además, también tira como una especie de líquido rojo o una especie de humo rojo, ¿vale? Que ese humo, pues nos mata, nos quita vida. O sea, es como deja como una especie de nube, ¿vale? De color rojo, que si pasamos por encima, pues nos va a ir quitando vida, ¿vale? Entonces hay trozos en los que no podemos ir pasando, ¿vale? Ahí lo tenéis justamente, ¿vale? Lo rojo que yo decía. Vale, entonces va tirando eso y va tirando los huevos. Entonces tenemos que ir, pues, matando lo que son los aliens que tenemos por alrededor. Y además, pues, ir disparándole, ¿no? Tenemos que ir disparándole y ser constantes todo el rato. Porque si no, va recuperando vida lo que es el bicho grande, ¿vale? Va recuperando vida, entonces tenemos que ir dándole lo que es la frente, ¿vale? Y bueno, básicamente es eso. Luego estuvimos en otra partida, ¿vale? Y conseguimos llegar a la tercera zona. Y justamente nada, más llegar a la tercera zona nos mataron. ¿Vale? Pero como ya digo, esta fue la primera. Que pasamos simplemente a la segunda zona y luego ya nos matan. Y nada, cuando matamos al bicho este nos dan 2.000 a cada uno de dinero. Y luego más tarde vais a ver que hay un momento en el que rompemos una colmena. Pasamos dentro de una sala de estas que están así, como que tienen la típica colmena delante, ¿vale? Que tenemos que romperla para poder pasar. Y dentro, yo estaba registrando una de las cajas que están en el suelo. Y me encontré una especie de tarjeta, ¿vale? Esa tarjeta yo la recogí y cuando la recoges, principalmente en lo que es en la partida, pues te dice que te han dado algo, ¿vale? Como si te hubieran dado algo al recogerla, ¿no? Pero luego cuando salimos al menú, ¿vale? Estamos en el menú, en la sala previa. Hay una sección, ¿vale? Que pone inteligencia, creo que es. Y justo dentro, ¿vale? Nos salen como si fueran archivos, ¿vale? Por decirlo así, archivos de vídeo o de audio, ¿vale? Que vamos encontrando por el mapa y nos va explicando un poco lo que es la historia, ¿vale? Y nos van explicando la historia sobre este mapa o sobre lo que pasó aquí y todas estas movidas. Y la verdad que está bastante interesante. Eso lo han puesto con la actualización, ¿vale? Para ir explicándonos un poco cómo funciona todo esto, lo que es la historia de este mapa. Y para saber cómo funciona la historia de este mapa, como ya digo, tenemos que ir registrando las cajitas esas que están por el mapa, cogiendo esas tarjetas y a medida que vayamos cogiendo las tarjetas, tendremos un número de tarjetas ya y podremos ir mirándolo, ¿no? A medida que vas cogiendo cada una puedes ir viéndolo, pero lo suyo es verlo luego entero, ¿no? Para enterarte bien. Y nada, simplemente es esto, ¿vale? Os voy a dejar con el resto del vídeo. Como ya digo, simplemente una partida normal. No esperéis ningún tipo de truco ni nada. Era una pequeña explicación, ¿vale? Ya que esta era la primera partida para la gente que no tiene este mapa o no conoce el mapa. Decir que esto es Xbox One, ¿vale? Que todavía está el mapa solo para Xbox. Supongo que para el mes que viene estará para PS3 y PS4, ¿vale? Así que nada, con esto dejo con el resto del vídeo. Espero que os guste. Si os gusta votar me guste favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.